Nuevamente, para toda la gente, vuelven los charros Debí saber, que mi amor nunca fue suficiente No sabía, que eras tan diferente Que tu vida y la mía, eran distintas, que feo se siente Que tonto fui, al creer en todas tus mentiras Porque todo, era una fantasía Me mentiste y te reíste en mi cara, porque eres tan fría Maldita traidora, que mujer cobarde Palabras vacías, sufriste inventarte Mereces morir sin cariño y amor Ahora tienes tu calma, ya no tienes perdón Maldita traidora, ya no pienso esperarte Me voy de tu vida, ya se te hizo tarde tu paz A sufrir soledad y dolor, rompiste en pedazos Me trataba de amor Y ahora estoy, Karina Rani, tu prima, Charra Que tonto fui, en caer en todas tus mentiras Pero todo, era una fantasía Te encontriste y te encontriste y no diste la cara ¿Dónde está tu hombría? Maldita traidora, que mujer cobarde Tu vida, ya se te hizo tarde Tú vas a sufrir soledad y dolor Rompiste en pedazos nuestra clama de amor Mi amor Mi amor Maldita traidora, que mujer cobarde Que mujer cobarde ¡Gracias!